Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a preparar un desayuno súper simple, bastante sencillo, la verdad. Es para esas mañanas cuando te levantas y dices, ay, la neta no tengo ganas de cocinar o simplemente tienes que salir en chinga porque tienes muchas cosas que hacer. Creo que esto es una buena opción. Vamos a preparar una avenita y para ello ponemos agua en nuestra tetera y la ponemos a fuego. En lo que se calienta el agua, vamos a tomar una fruta, toma la que tú quieras, la de tu preferencia, la picamos, yo en este caso tomé un plátano, también utilicé una manzana, de igual manera la hice así como que en rebanaditas, así todo. Está bien que sea un desayuno súper simple, así básico, pero pues por lo menos hay que acomodar la frutita para que se vea bonita, ¿no? Y más si no te gusta, pues es algo para que pues tengas ganas de comértela, ¿no? Que se te antoje más que nada. Entonces, ya que tenemos todo listo con la fruta, vemos que si nuestra agüita ya quedó. Yo te recomiendo que ocupes de estos sobrecitos que son de avena instantánea, la neta te ahorras un chingo de trabajo y de tiempo con esto. Lo vacías, simplemente tienes que seguir las instrucciones que te dicen el reverso del sobrecito, le pones el agua caliente y con esto ya tienes un desayuno fácil, rápido y sencillo. Ahora te voy a dar unos tips para guardar las decoraciones navideñas. El primero es de que guardes todos los empaques, las cajitas en donde vienen todos los chunches que utilizas para adornar tu casa, porque luego cuando los quites no vas a saber ni dónde meterlos y esto te ayuda bastante. Ahorras un montón de espacio y más que nada con las esferas porque luego tienes una bolsota ahí gigante que no sabes ni qué hacer ni cómo acomodarla. Esto la verdad es que te ayuda muchísimo a tenerlo bien organizado. Para las luces navideñas hago exactamente lo mismo, las enrollo, las meto en la cajita justo como vinieron y ya las tengo listas para el año que sigue y así te evitas el dolor de cabeza de estar desenredando toda esa maraña de cables. Para las cosas sueltas, bueno que yo así les digo que es como el pie de árbol, no sé, las coronas, si tienes nochebuenas, los muñequitos que pones en la sala para adornar, estos los meto en bolsas y todo, todo, absolutamente todo lo junto en una caja. Igual también para ahorrar espacio. En cuanto al arbolito de navidad, aquí en el arbolito agarro ramita por ramita, las junto todas, lo hago lo más compacto posible para poderlo meter en el empaque donde vino porque este sí es un desafío para mí porque vino bastante, el empaque pues es bastante estrecho, entonces aquí sí me tomo mi tiempo, lo aplasto bastante para que pueda entrar en su cajita. Haciendo todo esto, sea el lugar que ocupes, el que designes para guardar todos tus adornos navideños, la verdad es que te va a quedar bien porque las cajas puedes acomodarlas mejor que todas, tener una pila ahí de bolsas así todas feas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.